Máxima Velocidad 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 las que están aglomeradas en las asociaciones, cinco asociaciones nacionales a las que se les propuso la idea, las que traen una nueva idea de llevar hacia un nuevo rumbo el mundo del automovilismo de calle, que es el que nos gusta. Entonces, estas asociaciones, con un enlace, en este caso con el mío, bueno, pues pudimos organizarlo de tal manera que se pueda dar esta denominación, porque yo solito, Chevy Racing Team, o Jake, o Ceci, o Paul, la verdad es que no podríamos hacerlo, aunque quisiéramos, pero teniendo esta cantidad de gente y esta calidad de asociaciones, pues es mucho más fácil. No, y lo padre es demostrar que los tuners no son lo que se piensa o lo son lo que aparentan, ¿no? ¿Cómo la ves, Ceci? Porque habemos gente que nos gusta la exhibición, otro que nos gusta correr, 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 obvio, en lugares acondicionados, pero Ceci, ¿cómo lo sientes? Pues mira, la verdad es que está súper organizado, la gente que está aquí es porque realmente tiene esa pasión, tiene la entrega, tiene el entusiasmo de querer hacerlo, diría mi papá, que en paz descanse como Dios manda, no ser ratoneros o no ser callejeros, sino pertenecer a una asociación ya formal, ya de alguna manera que está ahorita registrada o la está amparando esta bella ciudad que nos dio la oportunidad de venir a hacer aquí esta fiesta, porque la verdad es que esta fiesta empezó desde el día de ayer, ayer fue una locura, súper padre, pero bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos, estamos muy agradecidos y esto apenas está empezando. Pues ya lo dijo Ceci, ya lo dijo Jeico, esto está empezando, esto es una gran fiesta, una gran oportunidad, una nueva sede para nosotros los tuners, para los que nos gusta el automovilismo de exhibición, el automovilismo de calle, como lo dice Jeico, como le quieran decir, pero esto es algo importante, algo que trasciende fronteras a nivel nacional y espero que llegue el mensaje a todos los demás, ayuntamientos, municipios, gobiernos, a todas las instancias de nivel, de todos los niveles de gobierno. Señores, nos despedimos. Muchísimas gracias, de verdad Paul, muchísimas gracias amigos de Máxima Velocidad, un gusto que estén con nosotros a disfrutar esta fiesta que es de todos. Pues bueno, pues muchísimas gracias, gracias a Pisaco, la verdad es que estamos nuevamente agradecidos y pues bueno, es la primera vez, venimos, vamos por más y pues adelante. Bienvenidos, bienvenidos. Pues al ritmo de en banda nos despedimos amigos de Máxima Velocidad, pero van a ver todos los autos que están aquí. Saludos. Gracias.